¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bueno, pues sí, ya tiene muchísimo tiempo que no me veían en un video. Y bueno, pues antes que nada les quiero pedir una tremenda disculpa. Ahora sí, estoy consciente de que fue demasiado, demasiado tiempo. Y bueno, pues la razón fue, en primera porque tuve unos problemas del tipo personal, la verdad. Y estos problemas, tengo que admitirlo, fueron un poquito fuertes. Y bueno, a causa de eso, pues la verdad yo sí decaí bastante. Y luego más aparte también por el motivo de mi escuela. En este semestre creo yo estuvo un poco más, este, un poco más pesado. Y bueno, pues gracias a Dios saqué, este, muy bien mi escuela. Bueno, más bien este semestre que acabo de terminarlo, saqué muy bien. Los problemas que había tenido, pues ya es, ya han ido, pues ahora sí que disminuyendo, la verdad. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Los extrañé bastante. Y bueno, también las extrañé bastante. Aunque se les va a ser difícil de creer, pero sí, la verdad es que sí. Me acordaba de ustedes porque decían, no he subido video. De seguro ya me van a mandar por allá muy lejos. Pues ya, pues yo dije, no, cuando regrese, pues ya, ni quién va a volver a ver mis videos. También por esos motivos fue que hice, ahora sí que, una especie de vlog que fue el de mis vacaciones a Veracruz. Eso lo hice en compensación de tanta ausencia que yo había tenido aquí en el canal. Entonces, pues yo dije, igual lo ven o igual no lo ven. Pero bueno, me di cuenta de que sí hubo bastante gente que lo vio. Y bueno, este video lo hice más que nada con el hecho de compartirles mis momentos agradables. De hecho, desde mucho antes yo dije, pues me voy a llevar la cámara, voy a filmar lo que es bonito, ¿no? Porque el ira de viajes, conocer nuevos lugares y todo ese tipo de cosas. Y pues, ¿por qué no compartirlos con ustedes? Que han sido, la verdad, personas que han estado conmigo apoyándome y sacándome siempre adelante. De hecho, ustedes también fueron la motivación por la cual, pues, me repuse de mis problemas personales. Así que siéntanse afortunados. Y bueno, también una cosa que les quería comentar es que yo ya chequé el canal y pues la verdad me da mucha alegría porque ya somos más de 500. Sé que a comparación de otros canales aquí en YouTube, pues más de 500 suscriptores pues casi no son ni la tercera parte. Pero créanme que para mí significan muchísimo. ¿Por qué? Bueno, por el simple hecho de que hay algo que yo pienso. Tú al suscribirte, en mi caso personal, a mi canal que es Emogirl15, aparte de convertirte en un suscriptor más que ve simple y sencillamente videos, eres un apoyo para mí y me das un aliciente para que yo siga con este canal. Como les digo, tal vez no sea mucha gente, pero para mí la verdad es que todos y cada uno y una de ustedes son muy importantes. Como les digo, sin ustedes, pues este canal no tendría sentido porque pues nadie lo comentaría, nadie vería, qué sé yo, ¿no? Bueno, también otra cosa que les quería decir, más que nada a las nuevas personas que se han suscrito a mi canal, pues sean bienvenidos en este su canal. Yo, por si no me conocen, yo me llamo Marilyn. Yo, por si no me equivoco, tres años con este canal, en este canal, como tal vez ya lo habrán visto, es un poco diferente a los demás. No tanto en cuestión de que, uh, nuevas técnicas, nuevo esto, nuevo el otro, porque, pues la verdad, al final de cuentas, las técnicas que tienen todas y cada una de las chicas que hacen videos aquí en YouTube a veces es igual, pero cada una teniendo su propio estilo, claro está. Pero lo único que hay de diferente aquí en el canal es que, uh, los productos que yo uso para realizar los maquillajes son, este, son productos económicos. Esto bueno, porque mi principal objetivo con estos videos, aparte de, pues enseñar a maquillar, porque, eh, como les digo, yo no soy una persona profesional que se esté dedicando a esto o que esté estudiando para esto, porque yo no estudio ni estudié maquillaje, sino que lo poco o mucho que yo sé lo aprendí aquí en YouTube. Pero bueno, saliéndonos de eso, mi principal objetivo con estos videos es que todos y todas ustedes abran su mente a la posibilidad de que, bueno, sí, tal vez la gurú de maquillaje que utiliza, este, sus productos, y esos son de marcas conocidas, son buenas, que esto, y el otro, y bla, bla, bla. Pero quiero que se den cuenta de que con los productos económicos nosotros también podemos crear mil maravillas. Sí, tal vez será difícil de creer o tal vez algunas personas me hagan el feo, pero es la verdad, con productos económicos podemos hacer las mil y un maravillas. No necesitamos tener la sombra exacta que fulanita de tal tiene o el labial que fulanita de tal, este, muestra en sus, en sus videos, porque no es necesario. Con que tú obtengas productos similares, pues está más que perfecto. Claro que estoy consciente de que algunas veces las personas no utilizan cierto tipo de cosméticos porque les hacen daño a la piel y ese tipo de cosas, ¿verdad? O tal vez porque ya lo probaron y pues hubo algo que no les gustó, que tal vez no les funcionó para su tipo de piel y eso porque cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Pero bueno, para las personas que en este caso pues digamos no les afecta ahora sí que en su piel utilizar ciertos productos económicos, pues no se preocupen, no se sientan afligidos o afligidas porque tienes productos económicos, porque a esos productos económicos nosotros les podemos sacar muy muy buen provecho y muchísimos usos. Bueno, pues espero que, este, sigan apoyándome, sigan, este, estando aquí conmigo en los momentos buenos y pues también en los malos, la verdad. Espero que sigamos así siempre, también, ¿por qué no? Que sigamos creciendo y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Recuerden que los y las quiero mucho. Bye.